Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es curso de dibujo rápido para niños y no para niños desesperados. Desesperados por plasmar en el papel toda esa imaginación que llevan dentro. Sí, efectivamente, esa imagen que veis de fondo es el famoso Herbie. Y ese coche que protagonizó hace décadas ya, porque se dice, parece que fue hace décadas, lo que es esa serie de películas de Walt Disney en las cuales un coche cobraba vida. Obviamente, vamos a ver que directamente este coche, vale, a ver si lo podemos, vamos a coger un DIN A4, una hoja, vale, la giramos como solemos hacer, vamos a girarla, vamos a ponerla así y vamos a recuperar lo que son las formas para estudiar por qué se decidió por este coche. Se necesita un coche, vamos a venir aquí, le vamos a dar a insertar una foto. Aquí vamos a tener que ver si eso es de otra cosa, cosas mías. Y nos vamos a venir aquí. Vamos a venirnos directamente a lo que son los diferentes formatos que puede llegar a tener esto para poder estudiar exactamente lo que son las proporciones de este coche, vale. Y efectivamente decíamos que, bueno, que había este coche, lo que tenía, se requería un coche que, bueno, que fuera simpático, etc. Hemos oído hablar a lo largo de lo que son este curso de los diseños orgánicos, que son a base de curvas, y los diseños geométricos, que son a base de líneas. Decíamos que las líneas crean mucho estrés y tal, son utilizadas para muchas cosas y tal, pero sobre todo para crear una cierta tensión. Sin embargo, las curvas son más para niños, vale. Y si observáis en este coche, este coche no tiene ni una sola línea recta, vale. Incluso hasta lo que es el... Hombre, aquí podría haber una, ¿no? Aquí podría existir una línea recta, ¿no? Pero no es así, ya que, aunque aquí lo ponga de esta manera, existe una cierta curvatura, como podéis ver en ese faro, una cierta curvatura en sus esquinas, ¿vale? Lo cual hace que esa línea recta carezca de sentido, ¿vale? Porque todo, todo en este coche son curvas, lo cual le hace simpático. Y quizás por eso le hace tan agradable a la vista y por eso a todo el mundo le gusta este coche. A todo el mundo le gusta concretamente este coche. Si observamos, este coche lo que tiene es una curvatura, a ver si la podemos definir bien, ahí, más o menos. A ver si la puedo definir más o menos bien, iría por aquí, ventría por aquí, ¿vale? Sería totalmente curvo. Ahí está bien definida. Una curvatura, si no la pones de otro color, me parece a mí que no vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ponerlo de nuevo, una cierta curvatura, a ver, la vamos a colocar más o menos por aquí, ¿vale? No sé por dónde dejarlo, ¿eh? Más o menos así. Creo que así podría ser. Vamos a deformarla un poco, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, le vamos a dar a deformar. Esto sería un poquito más hacia allá. Claro, me está cogiendo todo el coche, ¿vale? No puede ser. Bueno, es igual. Me habéis cogido la idea, ¿no? Eso tiene una cierta curvatura, ¿vale? Sin embargo, directamente aquí le creamos una cierta tensión, ¿vale? Aquí creamos otra tensión, ¿vale? Otra curva. Exactamente lo mismo por aquí. Aquí las ventanas no son coaguladas, sino hay unas ciertas esquinas. Las redondeamos, redondeamos todas las esquinas. Y hace que este coche sea prácticamente simpático y para niños, ¿no? Incluso, si os fijáis, en la parte interior, aunque hay una... En la parte frontal, ¿vale? Nos vamos a encontrar una curva principal, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero esta sería la parte del capó. Incluso esta parte de aquí también es otra curva. Los faros, concretamente, como podéis observar, están sobre una disposición que es justamente esta de aquí. Está en esa disposición de ahí, ¿vale? Justamente pegado aquí, con lo cual estaría en una curva. Y tienen una curiosa forma, ¿vale? Ya que el faro, ¿vale? Aunque siga una línea recta, tiene una cierta curvatura también, ¿vale? Donde vamos a poder observar directamente pierde esa calidad que tiene. Incluso con ese guarda faros que tiene normalmente y todo eso que es este de aquí, ¿vale? Es bastante, bastante curioso. Bien. En la parte trasera, como podéis ver, realmente es todo una curva. Todo ello es una curva, ¿vale? Todo ello es una curva. No existe una línea, una sola esquina, no existe... Bueno, sí existe esquina. Justamente en esta parte de aquí es la única esquina que hay, la única línea recta que puede llegar a existir. Todo lo demás son líneas curvas, ligeramente abombadas, ligeramente puestas, hasta para choques y tal, está directamente en forma de curva, ¿vale? Y cada uno de los elementos que nos encontramos aquí son curvas. Eso hace que este coche sea realmente interesante, ¿vale? Sea realmente... guste tanto, guste tanto a los niños, a los mayores, guste mucho, ¿vale? Yo he tenido el honor de montar en uno. Y la verdad es que es un coche entrañable, ¿vale? De pequeño soñaba con tener uno igual, ¿eh? Así que me tuve que conformar con un Seat Panda, ¿vale? Bueno, vayamos allá, vayamos allá. Vamos a ver exactamente, una vez que hayamos visto esto, vamos a ver de qué manera podemos, en cierto modo, estilizar. Lo que son los coches. Como estáis viendo aquí, es una foto muy curiosa, porque tenemos ahí, este coche se llama el Beetle, ¿vale? O el Escarabajo, de hecho es el Volkswagen Escarabajo. En este coche que tenemos nos encontramos justamente aquí, ¿vale? Que me gustaría coger y capturar, ¿vale? Y luego volver a incorporar justamente aquí, si es posible, ¿vale? Si su majestad lo requiere, ¿vale? Vamos a ver aquí más. Tengo que venirme justamente aquí, le tengo que decir insertar una foto y le voy a insertar esta, ¿vale? Porque vamos a ver de qué manera, ¿vale? Se realiza justamente esta estilización. Aquí ves un kart que está inspirado justamente en el Volkswagen Escarabajo. Como podéis ver, hay unos símbolos, unas partes que son comunes y son exactamente iguales. ¿Veis este guardabarros tan especial que tiene justamente, bueno, guardafaros? Justamente es el mismo, ¿vale? Es el mismo guarda, la misma luz la que tiene, ¿vale? Es un símbolo muy característico, ¿vale? Luego los, aquí los intermitentes, ¿vale? Y en la parte trasera hay otro, ¿vale? También son incorporados exactamente igual. De hecho, si os fijáis, este guardabarros, esto es un guardabarros, el que tiene justamente aquí, confecciona lo que es el chasis de este kart, ¿vale? Realmente interesante. Menuda curva me ha salido ahí, ¿no? Bien. Y como podéis observar también, el tema de las ruedas es muy curioso porque normalmente solían tener un tapacubos así abombado y luego las llantas de un determinado color, unas las tenían blancas, otras lo tenían así, de esa manera, que se siguen manteniendo exactamente igual. ¿Vale? Esto hace que este kart, bueno, en la parte trasera es que no se ve muy bien, pero en la parte trasera lo que tiene es directamente todo es exactamente igual. Tiene un único faro intermitente y es realmente curioso, ¿no? Bueno, pues fijaros que hay unos elementos, ¿vale? Muy, muy característicos del Volkswagen Scarabajo, que siempre te van a coger y te van a decir que esto es un Volkswagen Scarabajo, que son directamente en la parte de arriba, que no se ve bien, hay como una especie como de ranurilla, ¿vale? para lo que es la aireación, aireación, que no me salía la palabra, del motor y es muy característico, pues es el único que es totalmente recto y con unas rayitas así, ¿vale? Los faros, hemos visto la forma que hay justamente aquí, que nos va a decir exactamente que es un Volkswagen Scarabajo y el guardabarros, no olvidemos del guardabarros, ¿vale? al más puro estilo de los coches antiguos, ¿vale? Aquí tenemos otro guardabarros, ¿vale? Como podéis ver es totalmente curvo, ¿vale? Y su forma de medio huevo, ¿vale? Que fue simulada por Fiat para la confección de su Seat 600, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo cosas y tal, porque teniendo en claro, teniendo claros esos pequeños detalles, ¿vale? Tú puedes confeccionar cualquier cosa, si yo cogiera esta parte que tengo justamente aquí, ¿vale? Ese trozo de ahí, yo puedo confeccionar cualquier cosa, ¿vale? Quitando el resto va a seguir siendo un Volkswagen Scarabajo, ¿vale? Vamos a probarlo. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy simpático, que es curioso, ¿no? Porque, a ver, esto es lo que es la cara inicial, ¿vale? La cara principal, ¿vale? Creo que debería de recuperarlo, ¿no? ¿Vale? Vamos a recuperarlo, vamos a decirle que aquí queremos incluir, insertar una foto. Dentro de la foto decimos que en álbumes y tenemos que venirnos aquí. ¿Y qué has hecho? Vale, tenemos que coger, vale, bien, ahí me ha cogido una que yo no quería, ¿vale? Vamos a ver, mira, aquí, insertar foto, insertar foto en álbumes, tenemos que coger este de aquí. Y bien, vamos a ver, tenía que recuperar, justamente los tenía por aquí cogidos, los hay muy chulos, ¿no? Este, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más grande porque es que es muy curioso. Esto es la furgoneta, la furgoneta de, la clásica furgoneta de, si vienes a ver, adoptada por los hippies, ¿vale? Esta cara, ¿vale? Que veis aquí, parte de la furgoneta, ¿vale? Con él, la parte trasera del Volkswagen Scarabajo, ¿vale? Y aquí al revés, aquí tenéis la parte delantera del Volkswagen Scarabajo con la parte trasera de la furgoneta, ¿vale? Se supone que si coges esta parte de aquí y la juntáis con esta parte de aquí, os crearía lo que es la furgoneta en sí. Igualmente, si cojo esta parte de aquí con esta parte de aquí, me genera lo que es el Volkswagen Scarabajo, ¿vale? Así que ya tenemos, vamos acercándonos un poquito más a lo que es cada una de las formas que tenemos nosotros para ir creando diseños de cada uno de nuestros elementos, ¿vale? Vamos a coger, vamos a insertar, ¿vale? Pinchamos, creo recordar aquí, le damos aquí a insertar foto, decimos en álbumes, pinchamos en este Y aquí vamos a tener, porque tengo ahí un montón de ellos Quería que viéramos también justamente este que hay aquí, ¿vale? Que es un ejemplo muy simpático, ¿vale? De cómo puede funcionar, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más De cómo puede funcionar justamente esto, si tú sigues manteniendo lo que es hasta aquí, lo que es el Volkswagen, toda esta parte de aquí, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cubo, ¿vale? Toda esta parte de aquí exactamente igual, sería el Volkswagen, y luego la parte de atrás la sustituyes, ¿vale? Por la de la furgoneta, ¿vale? Entonces te crea algo diferente Acabas de estilizar lo que es ese volpaga en escarabajo Tengo muchos más ejemplos, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacerlos Aquí en Pinterest vamos a seleccionar, estos son todos los que nos vienen Que no quiero, tío Vale, voy a venirme aquí, voy a coger este Y vamos a ver muchos más ejemplos, ¿vale? De cómo veis aquí en la parte trasera En la parte trasera, aquí, a ver si soy capaz de hacerlo más grande, ¿vale? Sí, ahí en esa parte de ahí Estáis viendo cómo directamente ese faro trasero, ¿vale? Justamente ese faro trasero es incorporado también en el CAR, ¿vale? Como lo podéis ver justamente aquí Es incorporado en el CAR, ¿vale? Vamos a seguir viendo cosas raras, ¿vale? Por ejemplo, cosas que permiten aquí Lo que vais a tener es el volpaga en escarabajo Como lo estáis viendo aquí Pero sin los guardafaros Y cambiándole las luces, ¿vale? Eso ha hecho que cambie totalmente Lo que es que pierda gran parte de esa simpatía Ahí lo tenéis en los guardafaros Ha perdido totalmente esa simpatía que tenía Y le ha dado un aspecto un poco más siniestro, ¿no? Ahí tenéis justamente este Realmente curioso, ¿no? Más le hemos quitado gran parte de esas curvas Aquí lo tenéis perfectamente definido Y veis que, bueno Que es algo totalmente diferente, ¿no? Vamos a venirnos directamente A donde estábamos aquí A ver si encontramos otros diseños que tuvieran ¿Vale? Veis que aquí Aquí esto es muy curioso Porque esto está aquí Lo que hace es directamente Utiliza el volpaga en escarabajo, ¿no? Pero en vez de utilizar una carretilla normal Le ha puesto, ¿sabéis? Esa carretilla para llevar las motos Bueno, pues le ha dosado Lo que es la parte de atrás De otro volpaga en escarabajo Lo cual queda bastante chulo también Aquí tenemos en plan de lancha motora, ¿vale? Donde hemos más o menos intuido Lo que es cada una de esas partes, ¿no? De la parte trasera Y... Aquí tenemos otro caso En el cual lo volvemos un poco aciago Un poco violento, ¿no? Poniéndole al estilo Del más puro estilo de MadMask Ahí lo tenéis, ¿vale? Le han hecho unas ciertas modificaciones Han ampliado las ruedas Le han puesto rejillas Con lo cual ya directamente Pierde la estructura Y la han colocado en la parte de atrás Como unas curvas y tal De protección Entonces directamente Han abierto la parte de atrás Y han puesto una metrallita Muy bien, pues... Ahí lo tenéis más o menos Y tal ¿Cómo quedaría? La verdad es que no ha quedado demasiado bien, ¿no? Ha quedado un poco... Un poco violento, ¿no? Tenéis aquí otros claros ejemplos De cómo hacerlo Han subido lo que es el chasis Han roto un poco esa estética Las ruedas ya no son lo mismo Ya que las ruedas contienen Unas ciertas líneas rectas En sus ranuras Que hacen romper la estética De lo que es un genuino Volkswagen Scarabajo, ¿no? Se parece más bien A lo que es un dos caballos O un cuatro caballos Que a otra cosa Bueno, pues... Vayamos por acá Vamos a venirnos por aquí Habían más elementos Además curiosos Que quería que vierais ¿Vale? A ver si... Habían muchos que eran muy curiosos ¿No? A ver si soy capaz de visualizarlo No, es que estoy en otro sitio Ahí, vale, bien Otro caso que quería que vierais Es el coche guisante, ¿no? Esto claramente es un Volkswagen Scarabajo ¿Vale? Sabemos que es un Volkswagen Scarabajo Por los faros, ¿vale? Y por las ruedas Y por la ranura esa que tiene La parte central, ¿vale? Esa ranura es típica del Volkswagen Scarabajo Le hemos quitado eso Pero sigue manteniendo la curva Con lo cual este es el coche guisante, ¿vale? Es un coche guisante Y además que es bastante curioso Hay un detalle muy curioso Esta es la furgoneta de Volkswagen Detalle curioso Que hizo que esta furgoneta Se convirtiera en un ídolo En un mito Para aquellas Aquí lo podemos poder observar bien O aquí En un mito para lo que son El tema hippie, etcétera En los años Ya os digo En los años 60 70 más bien ¿Vale? En los años 70 ¿Vale? Que ese 60 Finales de los 60 Inicios de los 70 ¿Vale? Que fue directamente Lo que es Esa 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 Lo que es El frontal De esa furgoneta Esta furgoneta Era mítica ¿Vale? Y el diseño Cuentan Cuentan las Las malas lenguas Que posiblemente Todo tiene su explicación Hizo que Alguien Decidió que Esta furgoneta Tenía que ser Una furgoneta Playera ¿Vale? De hecho Para que los jóvenes Y tal Pues destinada A jóvenes En las playas Etcétera Y de hecho Se convirtió En playera Así que Lo que decidieron Es crearle Un diseño especial Un diseño característico Y es que Decían Decían Que El frontal Era idéntico A un bañador De chica Así que Concretamente Un tanga Así que Que bueno Que esa es La técnica O sea La técnica Que siguieron Para convertir eso Convirtiendo Ese frontal En un símbolo Digamos Como en una forma Curiosa Que fuera como De bañador De chica Y tal Pues directamente Lo convirtieron Le ubicaron En una zona Determinada Bueno Eso es lo que cuentan Las malas lenguas No sé si tienen razón Pero vamos Que son muchas malas lenguas Las que cuentan esto ¿Vale? Pero efectivamente Esta furgoneta Y tal Mantiene Los estándares De lo que es El Volkswagen Volkswagen Escarabajo En el tema De los faros En el tema De la W Bastante grande Y en el tema De los intermitentes También redondos Las formas Redondeadas Como podéis ver Hicieron que Esta furgoneta Se convirtiera Se convirtiera En uno De los ídolos Ya os digo Hippie Furgoneta hippie Allá donde las haya ¿Vale? Un típica Furgoneta hippie Adoptada también Por Scooby-Doo Para sus Algunas de sus Furgonetas Los primeros diseños De sus furgonetas ¿Vale? Luego ya pasó A otro tipo De furgoneta ¿Vale? Más mazacote Más Más Característica De los Estados Unidos Pero bueno En cierto modo Y tal Pues en los primeros Diseños Era esta ¿Vale? Bueno pues yo creo Que ya tenemos Los símbolos suficientes Como para poder hacer Nuestro primer ejercicio De imaginación ¿Vale? Así que vamos a realizar Nuestro primer ejercicio De imaginación Voy a venirme aquí Voy a irme A la galería Le vamos a liquidar Esto Eliminar Y ahora el ejercicio Es el siguiente Tenemos que ser capaces De convertir Un Bugatti En Adaptar un Bugatti A un Volkswagen Escarabajo ¿Vale? Yo creo que va a ser Un ejercicio Bastante Bastante simpático ¿Vale? Así que lo primero Que voy a hacer Va a ser coger una foto Irme a los álbumes Dentro de los álbumes Me vengo aquí Y voy a intentar Darle A un Bugatti Que por cierto Tengo por aquí Si no lo conocéis El Bugatti Era ese Ese coche de carreras ¿Vale? Creo que de los años 20-30 ¿Vale? O sea No lo tengo yo muy claro ¿Vale? Pero A este coche de aquí ¿Vale? Este coche que tenemos aquí Le vamos a dar Una Una connotación ¿Vale? Que sea prácticamente De un coche De los años Digamos una connotación Para que sea un Un convertirlo En unos Darle unos Ciertos símbolos Para convertirlo En algo que se parezca O inspirado En lo que son Los Lo que es un Volkswagen Escarabajo ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Aparte de eso Es voy a incluir Un Volkswagen Escarabajo O por lo menos Le voy a dar Justamente aquí Le voy a decir Que quiero insertar Una foto En álbumes Vengo aquí Y para que me Resulte sencillo Realizarlo Me voy a venir Justamente A uno de ellos Que me pone Cada una de las partes Que tiene el Volkswagen Escarabajo Lo voy a poner Más o menos Del mismo estilo ¿Vale? Del mismo tamaño Por lo menos Para tomar una referencia Y me voy a venir Justamente Aquí Y le voy a decir Que el lienzo Lo voy a agrandar Ese lienzo ¿Vale? Voy a hacerlo Un poco más grande ¿Vale? Un poco más grande Yo creo que así Está bien Ok Y Esto Me lo voy a desplazar Hasta aquí ¿Vale? Más que nada De esa manera Vamos a tener Cada una de las partes ¿Vale? He dicho que hasta aquí Ahí está Bien Creo que la parte Más sencilla Va a ser el frontal ¿Vale? Así que voy a señalar Voy a unir estos dos ¿Vale? Y voy a señalar El frontal Y el frontal ¿Vale? El primer frontal Que voy a señalar Es este de aquí Hola tío Muy bien Decía que iba a coger este A ver si me permite No le quiero el relleno de color Y la forma que sea Un rectángulo Y voy a coger este ¿De acuerdo? Lo voy a poner un poquito más grande Este Y voy a coger el otro Que sería justamente El otro frontal Que sería este ¿Vale? Los voy a copiar Copiar y pegar ¿Vale? Ya los tengo Así que lo que voy a hacer Va a ser directamente Ahora selecciono de nuevo Este Y lo voy a coger Lo voy a poner un poco más No más seleccionado Tío Voy a seleccionar este Lo voy a empujar por aquí Lo voy a poner más grande ¿Vale? Para poder trabajar Más a gusto Y ahora voy a hacer Exactamente lo mismo Con este ¿Vale? Le vamos a coger Vamos a ponerlo más grande Para tomar una referencia Más o menos De qué es lo que queremos hacer ¿Vale? Bien Muy bien Eh Bien Lo primero que necesitaríamos Es Realizarle Ponerle ahí unos faros ¿Vale? Si a este Bugatti Además que lo voy a coger Lo voy a poner de este color Y le voy a hacer Poner aquí Como un faro Muy grande Espera Le vamos a crear En uno nuevo Para que quede Bastante claro Lo que estamos haciendo ¿Vale? A lo mejor no tengo que coger este Voy a ponerlo un poco más oscuro ¿Vale? Incluso negro ¿Vale? Y Le voy a poner Aquí unos faros Para hacerlo Voy a escoger Un color ¿Vale? Un estilógrafo Yo creo que sí Que este estilógrafo Va a estar bastante bien Y le voy a poner aquí Un faro En la parte inferior Y otro faro ¿Vale? Ya tengo dos faros Tener en cuenta Que esto va a ser Un Una proyección Es un ejercicio De imaginación No tiene por qué Por qué ser exactamente igual Le voy a poner Lo que es Ese guardabarros Que tanto Que es muy característico Y le voy a poner Otro guardabarros Aquí Que sea Que es un poco Característico ¿Vale? Me he pasado Ahí estás Bien Más o menos Ahora a continuación Lo que le voy a hacer Es un guardabarros ¿Vale? Partiendo de aquí De esta zona de aquí Le voy a hacer Como un pequeño guardabarros Que Tiene que guardar Tiene que Guardar Parte de la foto Parte de De esta De esta zona ¿Vale? Así que lo voy a poner Por aquí Y acto seguido También lo voy a poner Por aquí ¿Vale? Para que esto saliera Un poco mejor ¿Vale? Lo vamos a hacer así Y veis que más o menos Se va apareciendo ¿Vale? Ahora a continuación También Lo que tengo que hacerle Es que esto Tenga una forma Más o menos así De esta manera Que vaya cubriendo esto Quizás ¿Vale? Y que sea totalmente redondo ¿Vale? De esa manera Yo creo que sí Bien Ahora le voy a hacer Que tenga una línea Justamente por aquí Una línea vertical Que viniera justamente de ahí Le voy a hacer Ese diseño característico ¿Vale? Estamos convirtiendo Un Bugatti En Volkswagen Escarabajo No tiene por qué ser igual Pero tiene que guardar Ciertas normas Esta parte de aquí La voy a redondear Un poquito Para que parezca Un poco más Lo que yo quiero representar Y esta parte de aquí La voy a redondear Un poquito Esa Esa sí que ha estado Bien redondeada ¿Vale? Un poco más así ¿Vale? Bien Yo creo que sí Vamos a borrar Las partes que no queremos Estas partes Yo no las quiero ¿Vale? Estas partes tampoco Está claro Que si yo tengo eso ahí Esta parte de aquí atrás No se va a ver ¿Vale? Así que le voy a poner ¿De qué color lo voy a poner? Pues del color que tenía Por ejemplo de este Lo vamos a desplazar hasta aquí Lo voy a desplazar hasta aquí Ahí más o menos Va teniendo más o menos Esa forma Vamos a borrarlo Veis que también ¡Ah! Te has ido Esa parte de ahí Si me gustaba Esa curva Ahora le voy a hacer Una curva por aquí ¿Vale? Un poco más Esta por aquí Que sea un poco más curva ¿Vale? Teniendo en cuenta Que es un diseño Tampoco es Y esta de aquí Sí, yo creo que le va a funcionar Si le Lo redondí un poco más ¿Vale? Ya tenemos esa parte de ahí ¿Vale? Voy a coger un blanco Para los faros ¿Vale? Voy a coger un blanco Que lo voy a poner aquí Y otro blanco Pongo de grande Otro blanco Que lo voy a poner ahí ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es ponerle otro blanco aquí Y otro blanco Aquí Quizás a lo mejor En vez de un blanco Debería de haber escogido Un gris ¿No? Así que voy a coger Este por ejemplo Este gris Y este gris Ya va funcionando ¿No? Va funcionando Va teniendo esa forma Curiosa ¿Vale? Vamos a intentar Llevarnos Con ese color Que teníamos ¿Vale? Me lo voy a llevar Justamente aquí Bien Ahí ya estoy viendo Que es lo que Lo que me falla O lo que no Voy a bajar Esto un poco Lo voy a poner así Ahí me ha salido Una cosa muy rara ¿Vale? Pero Extrañamente Extraña ¿Vale? Se supone Que esto tendría Que venir Justamente por aquí Y esto tendría Que haber subido ¿Vale? Pero este tiene que bajar Justamente hasta aquí Y tiene que subir Justamente hasta ahí ¿Vale? Así que voy a Rellenarlo Yo creo que Podríamos rellenarlo Ya ¿Vale? De esta manera ¿Vale? Esta parte de aquí Ya vemos Que se va pareciendo Un poquito más A un Volkswagen Escarabajo Aunque bueno Tener en cuenta Que ese Volkswagen Escarabajo ¿Vale? Es mucho más ancho De un lado Que de otro No me ha salido Muy bien esto Pero bueno Más o menos La idea es Está ahí Ahí clara ¿No? Bien Voy a hacer Esta parte de aquí Más pequeñita ¿Vale? Porque voy a necesitar Más espacio Esto de aquí Lo voy a poner Más pequeño ¿Vale? Luego Claro Si lo pones así Va a ser Como que no ¿No? Voy a agrupar esto Voy a situarme aquí Voy a decirle Que esta parte de aquí Lo haga más pequeño Más chatito ¿Vale? Más chatito Para poder utilizar La parte de arriba ¿Vale? Vamos a ver Cómo podemos Hacer la parte superior ¿Vale? El problema que tenemos Con esto ¿Vale? Ahora me sitúo aquí El problema que hay Con esto Es que fijaros Que esto nace De esta parte de aquí Y nace de esta parte de aquí Es decir Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Y sin ir más lejos Haría una cosita Va hacia arriba Es un poco ovalado ¿Vale? Es un poquito Así como inclinado ¿No? Vamos a poner Un poco inclinado Pero no tanto Un poquito así más Y un poquito más Más o menos ¿Vale? Que sería más o menos esto Sería esta de aquí ¿Vale? Y hay que hacerlo Más bien chato ¿Vale? Es decir Quien de aquí salga algo Subir Subirlo hasta aquí Y que de aquí Venga algo El Volkswagen Solía ser Más chatito Más Y ahora Desde aquí Le voy a hacer La curva ¿Vale? Esa curva Tan característica Que va a venir Por aquí ¿Vale? Esa sería Más o menos La forma De lo que es el Volkswagen ¿Vale? Esa curva Que tenemos por ahí Vamos a unir ¿Vale? Voy a ir coloreando Y luego ya veré Exactamente Que es lo que le voy Haciendo con el resto Yo incluso Le habría puesto Un poco hasta aquí Más o menos ¿Vale? Bien Vamos a coger la goma Vamos a borrar Todo aquello Que nosotros No vamos a utilizar Y así ya de paso Vamos creándole El diseño final Que va a tener ¿Vale? Ahí por un lado El otro lado Borramos por aquí Sí Más o menos Por ahí pudiera venir Una cosita así Más o menos Vemos que ahora Sí está Inspirado En el Volkswagen Escarabajo Esto tendría que subir Un poquito más ¿Vale? Esto borramos por aquí Y más o menos Ya empieza a tener La forma De volgar En el Volkswagen Escarabajo Salvo Por una cosa Y es que Este es mucho más ancho El que tenemos aquí Es más ancho Y este Estamos diciendo Que es un Bugatti Tiene que ser Eslechito ¿No? Muy bien Así que vamos a coger Vamos a hacerle Las líneas Curvas Redondeando Porque claro Un Volkswagen Escarabajo Era todo curvas ¿Vale? Ahora Este que venga Por aquí ¿Vale? Que siga Por aquí Y que se vuelva A meter por aquí Acentuando Esa línea curva Esto tendría Que venir por aquí ¿Vale? Así que tiene Que venir por ahí Vamos a coger Un color negro Para poder diferenciar Lo que es Ese borde Que estoy haciendo ¿Vale? Que luego no se va a ver ¿Vale? Ya lo tengo ahí Definido ¿Vale? Así que Lo único que me queda Es directamente Rellenarlo Ahí lo tengo Como habéis visto Hemos convertido Hemos utilizado Ah bueno Nos faltan Los intermitentes ¿No? Aquí nos faltarían Vamos a coger Un color Creo que los tenía Por aquí ¿No? Los colores Mira Estos son los colores Scooby-Doo Voy a cogerle Uno de Scooby-Doo ¿Vale? Que esté En la parte superior ¿Vale? Ese intermitente Este otro intermitente Que venga Justamente por ahí Y que sea Una cosita así Y ahora sí Añadiéndole ese detalle Ese pequeño detalle Que le hemos puesto ¿Vale? Luego le están los retrovisores Pero tener en cuenta Que está al revés Así que hay que poner El redondo Al otro lado ¿Vale? Fijaros que tenía Como un doble Retrovisor ¿Vale? Cosa muy Muy curiosa ¿Vale? Vamos a coger este Vamos a coger De un color Por ejemplo Grisáceo O azulado Incluso Y le voy a poner aquí Ese círculo Con ese retrovisor Que viene Hacía una cosita así Y venía de aquí ¿Vale? Vamos a rellenar No me ha convencido mucho ¿Y sabéis por qué? Porque le vamos a Le vamos a cambiar la forma ¿Vale? Vamos a coger esto Le voy a decir Que quiero No, pero tengo Seleccionar primero Lo que yo voy a coger Que sería esta parte De aquí ¿Vale? Y esa parte de ahí La voy a hacer Un poco más ancha ¿Vale? Voy a venirme aquí Le voy a decir Que quiero deformar ¿Vale? Y lo voy a poner Un poco más abombado Ahora sí que va A funcionar ¿Vale? Ahora sí que funciona ¿Vale? En cierto modo Un poco más bajo Más redondeado Por ahí Le falta Algo que era muy característico En los volcágenes Que era abajo Que era la parte inferior ¿No? Así que tenemos que ponerle Ese parachoques Que era un mito ¿Vale? Que vamos a poner De este color ¿Vale? Y le ponemos Una línea De aquí hasta aquí Otra línea Que cubriera La parte inferior Vamos a rellenar Ahora muy bien Sí señor ¿Dónde has generado Tú esto tío? A ver Has creado las líneas Vale bien Ya las tienes por ahí Pero claro Se me ha ido Justamente ahí A ver ¿Qué has hecho? Lo has puesto ahí Espera Que vamos a hacerlo De otra manera Vamos a venirnos aquí Vamos a crear una nueva Y desde aquí Sí que le vamos a hacer Este aquí Más o menos así ¿Vale? Rellenamos con esto Y ahora ya Si va apareciendo Un Volkswagen Con un pelín Más oscuro ¿Vale? A venirme aquí Voy a ponerle Un poco más oscuro ¿Vale? Para que se vea La diferencia De uno y de otro A este lado de aquí Y a este lado De aquí aproximadamente Le voy creando No sé por qué Me está haciendo esto De verdad No sé por qué Me lo está haciendo Me está dejando mal A ver Vamos a crear En una nueva capa Y ponemos así Esto que fuera así Y esto que fuera así ¿Vale? Yo creo que ya está Ahí lo tenemos Y podemos decir Que está Inspirado Salvo que esto Tenía que ser Más Más inclinado Coger esto Más para allá La luz un poco más Para el otro lado ¿No? Esto un poco más abierto ¿Vale? Un poco más abierto Pero bueno Es que ese es lecho El hombre ¿No? No podemos Y este claro Entonces vamos a A coger esto Vamos a intentar Arreglarlo Ahora sí que sí Ahora ya va apareciendo Un Volkswagen Con esa parte de ahí Perfectamente definida Ahora ya se parece Más a un Volkswagen Escarabajo Esta parte de aquí arriba Debería de bajarla Un poquito ¿Vale? Vamos a ponerle por aquí ¿Vale? Más o menos así Esta parte de aquí Así más o menos Ahora sí que sí Ahora ya va apareciendo Un poquito más A un Volkswagen Escarabajo ¿Vale? Ya se parece Un poco más ¿No? Ya se parece Un poco más Las luces Las he puesto Muy arriba Van más en el centro ¿Vale? Pero bueno En grosso modo Lo que hemos hecho Ha sido directamente Voy a unir todo esto En cierto modo Lo que he hecho Ha sido directamente Un Bugatti Lo he convertido En un Volkswagen Escarabajo Lo he estilizado Para que fuera Un Volkswagen Escarabajo En realidad He dibujado Un Volkswagen Escarabajo ¿No? Bien En la siguiente parte Lo que vamos a hacer Es Estos dos Ya quedan ahí Y vamos a hacer Uno concreto Pero me voy a dejar Que beba un poquito A lo mejor Esto se tiene que destinar A la siguiente Segunda parte ¿Vale? Pero bueno Alguien dijo una vez Que dibujar Era estudiar ¿Vale? Por eso hemos visto Los diferentes elementos Que van a definir Lo que es ese Ese Volkswagen Escarabajo Así que lo que voy a hacer Ahora Es Voy a seleccionar Este Voy a marcar Este de aquí Incluso hasta este Y ya me lo cargo De una vez ¿Vale? Y los voy a mover ¿Vale? Voy a copiarlos Para que me los copie A una nueva Ya están copiados ahí Ahora lo único Que voy a hacer Va a ser seleccionar Este Colocarlo Arriba Y estirarlo Ponerlo más grande Yo creo que ahí Para que luego No se me pase Más o menos aquí Tendría que ser Más o menos aquí ¿Vale? A lo mejor No tengo que hacerlo Tan grande Porque si no No me va a caber Y ahora El otro Si que lo voy a hacer ¡Hala! Te la has llevado La has clavado Tío Vamos a ver Cojo este primero Para tener una referencia Y me lo voy a llevar Justamente aquí abajo Para tener una referencia De cómo es Y el otro Este de aquí Me lo voy a llevar Justamente un poco Más hacia arriba Yo voy a necesitar Una parte así Y lo voy a poner Más grande ¿Vale? Incluso si elimino La parte de aquí abajo ¿Vale? Voy a coger este color Vais a ver Que cosa más chula Porque ahora Con esto Le voy a decir El relleno de color Y voy a seleccionar Yo calculo Que desde aquí Hasta aquí Ya está en blanco Con lo cual No va a molestar ¿Vale? Y directamente Le puedo decir Que esta parte De aquí Para que no me La superponga La voy a llevar Para abajo ¿Vale? Vamos a ver Esta No Eso no Quito lo del relleno De color Selecciono esto Le digo Una nueva capa Copiar Ya está copiado En una nueva capa Veis que lo tengo arriba Ahora este de aquí Si que puedo Moverlo para abajo Ponerlo más grande Si yo quiero Con el fin De poder utilizar Yo creo que ahí Estaría bien Un poquito más abajo Porque voy a necesitar Este Ese espacio Ahí estaría bien Yo creo que sí Yo creo que ahí Le podríamos poner bien En el otro Que tengo aquí Le voy a borrar Un poquito Esa parte de ahí Pero para borrarla Simplemente Lo que voy a hacer Va a ser Directamente Directamente Con borrar Y dejo Libre Esa rueda ¿No? Lo que no sé Si ha borrado La rueda O ha borrado Otra cosa Yo estaba situado ahí Y quiero borrar Vale Y quiero borrar ¿Qué borrador Estoy utilizando? Pues nada Este Pues venga A borrar Muy bien Voy a borrar esto Vale Y así De esa manera Voy a tener Ambos Bien dispuestos Vale Y voy a disponer De ¿Ves que es muy importante Coger y tener Más o menos En todo momento Tener lo que es La referencia Que yo quiero Vale Preparar Lo que es el entorno Del dibujo Vale Esto lo voy a llevar Un poco más Hacia abajo Yo creo que sería Aquí más o menos Vale Yo creo que con eso Me va a sobrar Incluso ¡Hala! ¿Qué hace yo? Contro Z Lo he hecho más chato Eh Le voy a hacer Con uniforme Un poco así Yo creo que ahí Estaría bien Vale Bien Perfecto Vamos a ello Eh Para empezar La parte de atrás ¿Vale? La parte de atrás De esto Lo tengo que hacer más Lo voy a hacer más Eh Ahora en este caso Voy a hacer un descapotable Para hacer un descapotable Lo que tendría que hacer Es eliminar La parte de arriba Es decir Si yo Un Eh Espérate Que Que No hemos acabado ¿Vale? Ahora aquí Si yo a este de aquí Le quito la parte de arriba Le sigo manteniendo Eso de ahí ¿Vale? Tendría lo que es El descapotable ¿Vale? Con esto por aquí Esto voy borrando Esta parte Y tendría lo que es El Volkswagen Escarabajo Descapotable ¿No? Que sería Una cosita así Aquí va el retrovisor Y sería algo parecido A esto ¿Vale? Incluso Sí Creo que le seguí manteniendo La parte de arriba ¿No? En nuestro caso No va a tener No va a tener La parte esta De aquí atrás Con lo cual Va a llegar hasta ahí Y se me va a quedar Bastante Bastante chulo ¿No? Se me va a quedar Bastante bien ¿Vale? Bien Pues vamos a hacer Algo parecido Para empezar Si yo quiero hacer Ese descapotable Aquí Justamente Que es para eso Para lo que lo voy a hacer Que tenga Como inspirado Por él Tengo que hacer Dos cosas La primera de ellas ¿Vale? Es crearle Le voy a crear Voy a dibujarlo Casi, casi, casi En Este color De aquí Bien Fijaros muy bien Que la rueda Tiene aquí Un guardabarros Que hace una cosita así Y que va a venir Justamente Hasta la parte Más casera Que puede llegar A existir Y luego viene Por aquí Hace como una subida ¿Vale? Y bordea Lo que es La rueda Ya tengo Justamente eso Así que lo voy a ¿Eh? ¿Qué pasa? Como que Y lo voy a Rellenar ¿Vale? Ahí lo tengo La parte delantera Hace algo parecido Se me viene por aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo De color negro Un color oscuro Y tal Este Y decíamos Que llega más o menos Donde llega la puerta ¿Vale? Lo que pasa En la puerta De esto Está más para allá Entonces lo vamos a poner Desde aquí Más o menos Que bordee la puerta Estamos bordeando La rueda Y que baje un poquito Más hacia acá Le vamos a decir Que baje hasta aquí Y que vuelva a subir Y que vuelva a subir Pero al subir Tengo que hacer aquí Un pequeño hueco Para colocar el faro Un poco más arriba Y venirme hasta aquí De esa manera Ya tengo definido O ya más seguro De que eso va a tener Lo que es El aspecto Del Volkswagen Escarabajo Cosas más interesantes Que tengo que hacerle A ver Para empezar Esto Tiene que ser curvo ¿Vale? Esta parte de aquí Vamos a ver Si podemos Ahí estás Esta parte de aquí Tiene que ser curvo Tiene que empezar Desde aquí ¿Vale? Y hacer como una ligera Curva hacia arriba ¿Vale? Tengo que ponerla Un poco más potenciada Porque como esto Llega hasta aquí ¿Vale? Una ligera curva Hacia arriba ¿Vale? Y redondearla Vas a ponerla así Le voy a rellenar ¿Eh? ¿Qué has hecho? Y lo voy a Me lo voy a llevar Justamente hasta aquí Lógicamente Esto Ahora Lo Lo pinto ¿Vale? Y más o menos Me ha quedado la forma Una forma inspirada Más o menos Con los elementos básicos Del popague En el carabajo Del popague Del popague En el carabajo Salvo que Aquí Me falta una cosa Y es la siguiente Vamos a coger El color oscuro ¿Vale? En este lado de aquí Va Una luz ¿Vale? Fijaros esta luz Que tenemos Justamente ahí ¿Vale? Que hace una cosita así Y luego baja ¿Vale? Que es la que yo voy a poner aquí Pero la voy a exagerar ¿Vale? Porque para eso Es mi dibujo ¿Vale? Porque con mi dibujo Hago yo lo que Me da la gana Así que voy a ponerla por aquí ¿Vale? Tiene que venir hasta aquí Y luego redondearse La voy a redondear un poquito Ahí la tengo Esa luz Ahí Si estuviera bien hecha Estaría guay ¿Vale? Vamos a irnos a paletas Cogemos el color de Scooby-Doo ¿Vale? ¿Dónde están los colores de Scooby-Doo? Bueno Vamos a coger este Yo creo que se le puede venir Muy bien ¡Hala! De todos los sitios Donde tenías que ponerte Te vas a ir a poner A uno que no debías Bien Vamos a rellenar Ya que no me deja Pues lo relleno de esta manera ¿Vale? Yo creo que tiene que ver Con el sitio Donde estoy rellenando Yo todo esto A ponerle una cosita así Y ya lo tenemos ahí Tenemos la parte de arriba Nos falta una parte Una parte especial ¿Vale? Le hemos hecho la parte trasera Muy muy exagerada ¿Vale? Ahora vais a ver por qué Lógicamente Lógicamente Yo lo que tengo que hacer Es que esto Sea más Más curvo Es decir Llega desde la parte del faro Que sería esta ¿Vale? Y sea mucho más Más curvo Así que voy a cogerle Ese Y le voy a decir Que desde aquí Que es la parte del faro Que sea un poco más curvo Que venga justamente así Más o menos Con mucho cuidado Y que baje Directamente Hasta aquí Y ahora que baje hasta aquí ¿Vale? Ya hemos hecho un Bugatti ¿Vale? Inspirado en el Volkswagen Scarabajo Lo cual es Bastante curioso ¿No? Así que daría un Bugatti Como Volkswagen Scarabajo Salvo que aquí Le falta la luz Que la vamos a hacer Directamente Puesto Con este Le vamos a hacer Una luz Que viene por aquí Se la vamos a exagerar ¿Qué has hecho? Pequeña criatura De los bosques Aquí ya estamos Le hacemos un guardabarros Pero recordemos Que hay que seguir manteniendo Justamente hasta ahí Y con ese Reborde Que viene por aquí Esa parte La dejo en blanco Y la otra parte La voy a poner un poco más Vamos a ponerle este Por ejemplo Te va a estar quieto tío Ese por ejemplo Esta parte de aquí Así Aunque no es tanto Pero bueno Ahora la cubrimos Con esto ¿Vale? Voy a cogerlo así Y ya directamente Voy a ir redondeando Hasta conseguir yo Lo que yo quiero Esta parte de aquí La voy a querer Que llegue Justamente hasta ahí ¿Vale? Y esta parte de aquí La voy a rellenar Hasta aquí Yo creo que Si estaría bien Hasta ahí Más o menos De tal manera Que sigo La curva Hasta aquí Y esta parte de aquí La hago un poco Redondeada Y así quedaría Lo que es un Bugatti Nos faltan Los detalles finales ¿No? Los detalles finales Para ya rematar ¿Vale? Los detalles finales Es que esto va a tener Fijaros En esta parte de aquí Que tiene Como una parte así Que hace así ¿Vale? Le vamos a hacer Esa parte Que venga por aquí Y que venga Hasta aquí Que es el maletero De atrás Con esa curiosa Forma Que tenía La parte de atrás Ahí está Ahí está Esa curiosa forma Que tenía ahí La Placa Que estaría Justamente ahí Y las rayitas ¿Vale? Que las rayitas Las tengo que hacer De este color Las rayitas Características Del Volkswagen Escarabajo Voy a rellenarle Aquí otra cosa De esa manera Quedaría más o menos Más Más identificativo Ya que va quedando bien Le estoy añadiendo Detalles del propio Volkswagen Escarabajo Ahora fijaros Que aquí El Volkswagen Tiene así Como una curva Que viene por aquí ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es intentar ¿Vale? Crearle Esa forma Incorporarle Determinadas formas Teniendo en cuenta Que esto es un Bugatti Claro Esto que venga por aquí ¿Vale? Que es muy curioso Porque es algo así Y Claro Esto se lo tengo que quitar ¿No? Esto de aquí fuera Muy bien Para choques Que vendría por aquí Que no me da espacio Para ponerlo Y me quedaría también Justamente aquí arriba Ese retrovisor Ese intermitente Que quedaría muy bien Ahí puesto Limpia parabrisas El parabrisas Lo vamos a poner De esta manera Claro Yo lo he puesto De esta manera ¿Vale? Pero claro Yo tengo que tener en cuenta Que tiene que estar Más o menos A esa altura ¿No? Entonces lo que voy a hacer Va a ser Directamente le voy a hacer Una cosa muy extraña ¿Vale? De acuerdo De acuerdo que es Subirle Esa parte De Vamos a subirle Esa parte ¿Vale? Yo creo que A ver Vamos a ver Vamos a ver Criatura de Dios Tienes que subirle Esa parte De ahí ¿Vale? Con lo cual Me voy a coger El color Este color Y yo creo que quedaría bien Si yo subiera Esta parte Hasta aquí Y bajar ¿Vale? Le quedaría Bastante bien ¿Vale? Pues me quedaría Como si fuera La parte Ahora Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y ahora ya Voy a borrar Este elemento De aquí ¡Hala! No, no tienes que borrar Tienes que rellenar O sea Rellenar esto Y ya quedaría Más o menos La forma Del volvado En escarabajo ¿No? Es decir Un Bugatti Escarabajo Ahí Lo tenemos Nos falta algo más Una parte muy importante Y muy significativa ¿Vale? Vamos a coger Un color Grisáceo ¿Vale? Voy a rellenar La parte De aquí ¿Vale? Voy a rellenar Esta parte De aquí Y voy a rellenar Esta parte De aquí ¿Vale? Aquí le hago Lo mismo Voy a rellenar Esta rueda De aquí Más o menos Voy a rellenar Esta parte De aquí Y voy a rellenar Esta parte De aquí Ahora lo que voy a hacer Es coger Un color oscuro Ese Y voy a rellenar La parte De la rueda La parte ¡Hala tío! ¿Qué has hecho? La parte De la rueda La relleno Ahora voy a coger Un color claro Y le voy a rellenar Y le voy a rellenar Esa parte De ahí Ahora ya Y ahora voy a coger Un color Este Pero lo voy a hacer Más oscuro Mira Este es rojo Me viene bien Y le voy a rellenar Ahí Y ahí Con esos símbolos Ya hemos convertido Ese Bugatti Ya tenemos aquí El Bugatti escarabajo ¿Vale? Así que vamos a poner Aquí La marca ¿No? Vamos a ponerle El En vez de poner Bugatti con B Lo vamos a poner De otra manera ¿Vale? Así que me voy a venir aquí Lo voy a poner Yo creo que sí Con este color Un poco más claro Para que parezca Que es como De relieve Vente aquí Tío ¿Qué estás haciendo Con tu vida? A ver Hay que ponerle Un color Mucho más claro ¿Vale? Y le ponemos aquí Bu Ga El Bugatti En este caso Vamos a ponerlos Con dos T's ¿Vale? Porque son Así de Así de graciosos Bugatti Y aquí le ponemos No, vamos a ponerle Otra cosa El Bugatti Al 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 Vasof Vas a decir Albasof ¿De qué? Pues de Alba Sofi Vamos a ponerle Alba Sofi El Bugatti Alba Sofi Alba Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo único Que nos queda Es ponerle El sello final ¿Vale? Que se lo voy a poner aquí Y vais a ver Como directamente Habéis visto Que lo hemos diseñado En un momento ¿Vale? O sea Es un ejercicio De imaginación Muy 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 creativo ¿Vale? Así que le vamos a coger Le vamos a poner aquí Un Vale Cogemos Ponemos aquí A ver ¿Cuál es? Este Que es el que necesitamos Ah ¿Qué has hecho? Y ahora ya Me vengo por acá Y le doy la forma Pero tengo que dársela En una nueva ¿Vale? Para decir Pincho aquí ¿Vale? Y le vas a Hacer dos cosas La primera de ellas Es ponerlo un poco más finito ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Pero tiene que ser Mucho más claro ¿Vale? Porque esto Claro Lógicamente Mucho más claro Más por aquí ¿Vale? Que vamos a poner aquí Un poco más alto Ahí Aquí Y ahora cogemos Y le decimos Aquí Que lo deforme ¿Vale? Que Voy a llevarme Esto por aquí ¿Vale? Esto por aquí Para darle Esa impresión De De redondez ¿Vale? De curva Yo creo que ahí Ahora lo único Que tengo que hacer Es duplicar esto ¿Vale? Una vez duplicado Lo voy a cambiar Le voy a decir aquí Que quiero tono Saturación Que le ponga más brillo ¿Vale? Y directamente Que coja Que va a estar quieto Tío Y que lo desplace Un poquito Hacia acá Si yo creo Un poquito Para acá Está bien Y ahora ya Directamente Lo que tengo que hacer Es borrarle Algunas No, no le vas a borrar Nada Vas a poner El más oscuro Arriba ¿Vale? Y ahí está Como en relieve ¿Vale? Pero me falta Ponerle un poco Más oscuro Tono Saturación Lo voy a poner Un poco más oscuro Voy a quitarle Intensidad Ese Ponerle un poco Más oscuro Ahí, ahí, ahí Con esa oscuridad Ahora, ahora, ahora Con ese relieve Ahora sí Ya Ya, ya Ya sí que sí ¿Vale? Con ese relieve Que ha quedado Bastante chulo Y ahí tenéis El Bugatti Albasoft Lo único que me queda es Ya que va a ser Mi Bugatti Lo que voy a hacer Es eliminar eso Pero bueno Ya habéis visto Que más o menos Y tal Nos ha quedado Bastante chulo ¿No? Hemos incorporado Determinadas Me falta únicamente A lo mejor Ponerle Para que se vea bien ¡Hala tío! ¿Qué has hecho? Para que se vea bien Ponerle justamente aquí Le voy a eliminar ¿Vale? A borrar Haberle puesto Directamente con esto A ver cuál tengo Este Y le digo De color oscuro Esa marca Algunos pequeños detalles De última hora ¿Vale? Como pueden ser estos Aquí esto que venga Justamente de aquí A aquí ¿Vale? Ponerle algún detalle Para darle cierta redondez ¿Vale? Y yo creo que ya Funcionaría perfectamente ¿Vale? Ahí estaría bien Ahí estaría bien Y ya está Yo creo que ya Ya lo tendría Nos faltaría Aquí cerrar Esto y esto Y haberle puesto De ese color Ya para que quedara Totalmente cerrado Y perfectamente acabado Dispuesto Para su venta ¿Vale? Ahí está Lo único Centrarlo un poquito Tío Si no lo centras Tío Mal Mal lo vamos a llevar Así que ya tenemos ahí A ver si somos El Bugatti Y el Bugatti Escarabajo ¿Vale? Ya tenemos ahí Los dos Vamos a verlo bien Tenemos ahí El Bugatti Normal Y el Bugatti Escarabajo Como habéis podido ver Le hemos hecho Una variación Bastante chula ¿Vale? Y hemos adaptado Un coche Al Escarabajo No ha salido Exactamente muy bien Que digamos Y tal Yo le habría Bajado Esta parte de aquí ¿Vale? Esta parte de aquí Para que hubiera quedado mejor Pero bueno Está bien Bueno pues con esta imagen Nos vamos a despedir Un fortísimo abrazo Para todos Y nos vemos Hasta la vista